¡Woo! Bueno, ya vales, en este partido tenemos que intentar motivar un poquito más al equipo Motivar un poquito más a la afición Ya que en el partido anterior, por si no lo sabéis Hemos perdido nuestro primer partido Y encima ese partido ha sido en la Copa del Rey El primer partido de la Copa del Rey Que solo va a un partido, no hay ida ni vuelta Solo está partido único este partido Y hemos perdido 1-0 ante el Recreativo Fue un partido muy, muy sufrido Muy luchado, con muy buenas ocasiones Que no se supieron aprovechar Y bueno, un gol de penalti Por mala fortuna nuestra, buena fortuna de ellos Y nos dejó fuera de la Copa del Rey Y bueno, sin más dilación Vamos a empezar ya con la alineación de la Unión Deportiva Las Palmas Con Raúl, Cristian Fernández, Saitami, David García Dari Castellano, Javi Castellano, Vicente Gómez, Guzmán Padrón, Momo y Araujo Y en el banquillo tenemos a Casto, David Simón Nauset Alemán, Hernán, Julio, Asdrubal y Aranda Y para la alineación tenemos a Manu Unai Medina, La Guardia, Migue, Raúl García Andoni, Peovide, Toti, Juli, Sergio Tejera y Manu Barreiro Y en el banquillo tenemos a Galán, Xavi Castillo, Juanma Despotovic, Goitia, Ion Vélez y La Fuente Bueno, llevadores, aquí ya va a arrancar este partido Entre el Deportivo de la Flamacia a la vez Y aquí está el comienzo de este partido Ahí la lleva Momo, Momo para el viejito Valero Ahí la lleva el flaco, como que la colega el flaco El flaco para Vicente Gómez Sigue Vicente Gómez, Vicente nuevamente para Valerón Valerón de tacón para Momo Como que pase Momo, Momo dirá Para donde el portero del Aravés Aquí tenemos córner que va a lanzar Vicente Gómez para las palmas Vicente va buscando el desmarque Vamos Vicente Gómez, la cuelga arriba, balón Que despeja la defensa del Aravés Ahí la lleva Vicente Gómez Vicente Gómez para Javi Castellano Valerón, Valerón para Araujo Araujo de Araujo Gol, 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 gol Gol de Araujo Unión Deportiva de las palmas Adelante en el marcador en el minuto 22 Tras esta buena jugada Y golazo, golazo de Araujo Que adelanta el marcador Unión Deportiva de las palmas Uno, a la vez Cero Ahí la lleva Javi Castellano para Valerón Valerón para Javi Castellano nuevamente Javi Castellano la pierde Largo Pérez, Sergio Tejeda para la vez Ahí la lleva Beovide Beovide para Manu Guarreiro Que buen pase Ahí la lleva Manu Guarreiro Seba Daitami Sigue, sigue Manu Manu, Manu Sigue Manu solo Manu para Sergio Tejeda Fuera Vale, a Vicente Gómez Vicente Gómez Larga para Momo Momo ante Toti Sigue Momo Momo, vamos, Momo Momo se va de Toti Momo la recupera Toti para la la vez Ahí se va Andoni Andoni la toca para Despotovic Despotovic para Toti Ahí va Toti en banda muy solo Ahí va Toti Sigue Toti Toti se va de uno Toti para Despotovic Despotovic para Sergio Tejera Sergio Tejera se va de uno Se va de otro Se va de otro Se queda solo Gol, 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 gol Gol de Sergio Tejera En el minuto 59 Empata el partido Lola a la vez Vaya fallo defensivo Como acaba de pinchar La defensa del Orión Deportiva Las Palmas Unión Deportiva Las Palmas Uno A la vez Uno Ahí la lleva Sergio Tejera Para Despotovic Despotovic para Sergio Tejera Que recorta Se la pasa para Toti Que cambia de banda Toti para Sergio Nuevamente Sergio Que recorte de Sergio Tira Fuera Ahí la lleva Nausia Alemán Nausia Alemán Para David García David García para Arajo Arajo para Struva Minuto 90 señores Tres para descuento Ahí nuevamente Arajo Arajo Pizaria Puede ser la última Arajo se entra Gol para Guzmán Vaya para dónde El portero de la Alavés Que despeja rápidamente Y aquí finaliza este partido Vaya partido De la Unión Deportiva Las Palmas Muy sosete Pocos tiros Pocas ocasiones Y la muy buena ocasión La gran ocasión La mejor del partido Que ha tenido Ha sido esta última Que la ha perdonado Guzmán En el minuto 90 Pero bueno Llevares Las Palmas Uno A la vez Uno Aquí vamos a estar Viendo en los dos De partido Ha sido un partido Muy soso Muy pero que muy malo Dos tiros a puertas De las Palmas Ante un tiro A puertas De la Alavés Partido Sosete Nuevamente Todo en el medio campo Muy muy mal Pero bueno Llevares Hemos rascado un puntito Que es lo que merece la pena Y ahora veremos Los datos De la clasificación De la liga Perdonar Y aquí vemos Cómo estamos Cómo estamos Quinto Con 22 puntitos Bueno No estamos Nada más desencaminados Pero necesitamos Llegar a esa segunda Plaza como mínimo Y bueno Llevares Espero que os haya gustado Like Favoritos Y nos vemos En el siguiente vídeo Hasta luego